Hola a todos y bienvenidos a esta lección donde vais a aprender cómo usar el Customer Service de AutoDS. Para llegar hasta aquí podéis entrar directamente en AutoDS una vez que estéis logueados en el panel lateral de la izquierda en la pestañita de Customer Service. Básicamente el Customer Service es la forma que AutoDS nos provee para que nosotros gestionemos todos los mensajes, todas las devoluciones y todas las cancelaciones y casos de nuestra tienda de Ebay directamente desde el software. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque cuando tenemos diferentes tiendas, cada una de esas tiendas debería abrirse desde una IP distinta. En caso de que no podamos hacerlo, AutoDS lo que ha pensado es una solución para que podamos gestionar todas las tiendas directamente desde una IP distinta. Para eso ha nacido el Customer Service que además nos permite responder a todo y hacer todas las acciones necesarias en nuestra tienda de Ebay sin necesidad de entrar a ebay.com, ebay.es, ebay.de o Dios quiera donde estemos vendiendo. Para ello, una vez que ya hemos entrado, vemos aquí en el lateral un panel que nos dice Inbox, todos los mensajes que están entrando. Mensajes enviados, la papelera de los mensajes, las cancelaciones, hay clientes que nos piden cancelaciones, entonces aparecerán aquí devoluciones abiertas y resoluciones de casos. Bueno, como veis yo estoy en la pestaña de Inbox, aquí vienen todos los mensajes que han abierto, entonces aquí en este desplegable podemos ver el mensaje que es lo que nos quiere decir de una manera rápida. Vale, y podemos tomar acción desde aquí directamente sin necesidad de entrar en el mensaje. Veis que hay un mensaje del cliente, podemos ver los anteriores y aquí abajo podemos responder directamente, podemos escribir lo que queramos y una vez que le demos a Reply va a responder al cliente. Además, también podemos añadir plantillas, si le damos a la plantilla y vamos generándola de esta manera y escribiendo lo que nosotros queramos, le ponemos un título a esa plantilla y una vez que queramos enviar siempre algo de cualquiera manera, por ejemplo, yo tengo una para las devoluciones con los códigos QR de DHL, pues una vez que le doy y selecciono la plantilla y le doy al tick verde, me carga la plantilla que yo tengo generada. Podemos limpiar el formulario y borrar incluso el mensaje, vale, ahora mismo lo vamos a, yo lo voy a borrar porque ya lo he respondido y no me apetece volver a responder al cliente, no debería hacerlo. Bueno, para entrar al mensaje también tenemos otra manera que es dentro del asunto podemos darle doble clic y accede directamente al mensaje. Por esta parte ya está, tenemos aquí los mensajes que hemos eliminado, tenemos aquí las cancelaciones, tenemos aquí las devoluciones de los clientes que también las podemos gestionar desde aquí, aquí nos viene el estado de la devolución, si queremos tomar acción en esta devolución le damos al más o como antes hacemos doble clic en el asunto y aquí nos aparece directamente cuáles son los detalles de la devolución, aquí aparecen los datos o la etiqueta de devolución y aquí podemos tomar acción de cada una de las cosas, si queremos enviar un reembolso total, si queremos actualizar el número de seguimiento, añadir otra etiqueta de envío o eliminar las etiquetas de envío. Para añadirlas le damos a añadir y a upload y directamente seleccionamos el archivo y cuando bajemos abajo y le damos a submit se adjuntarán como es el caso de estas dos etiquetas de envío. Y después tenemos los casos, los casos son casos de los clientes, por ejemplo este que estoy esperando que responda el cliente, si abrimos el ítem nos vienen aquí todas las acciones que se han ido tomando, podemos mandar un mensaje al comprador, enviarle la devolución o añadir un track de seguimiento, podemos añadir todo lo que queramos, una vez que hayamos seleccionado la opción nos aparecerá la opción de submit y de la misma manera tenemos los casos históricos que ya se han generado, además podemos filtrarlo directamente por las fechas que nosotros queramos y también por el número de usuarios, aquí en users filter podemos seleccionar todos los usuarios que queramos, si tenemos más de una tienda podemos seleccionar uno o otro o seleccionar todos y entonces nos aparecerán todos los mensajes ahí directamente si le damos a filtrar, se actualizará la página y nos aparecerán todos los mensajes. También hay una opción de enviar los mensajes al cliente directamente y es dentro del pedido, si queremos contactar con el cliente no hace falta que entremos a ebay, sino que vamos directamente al pedido, le damos a edit y en editar abajo hay un botoncito negro que pone enviar un mensaje, entonces cuando le damos a enviar un mensaje directamente nos abre el panel y nosotros podemos contactar con ese comprador perfectamente y escribirle lo que necesitemos, también podemos añadir adjuntos e incluso tener las plantillas. Así que esto es todo sobre el Customer Service, ya sabéis si tenéis cualquier duda dejadnos un comentario debajo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.